Jeanne Malouëlle. Piedad. Malouëlle, tío de los hermanos Limbourg, fue uno de los primeros artistas neerlandeses que trabajaron para las cortes principescas de Francia. En su calidad de pintor cortesano de los duques de Borgoña, trabajó en Dijon, en la decoración de la cartuja de Champs-Molles y también en París. Esta tabla lleva en el reverso el escudo de armas de Borgoña, es decir, fue un encargo de los duques. La forma redonda del cuadro devocional se deriva del tondo italiano. Reúne y condensa varios aspectos temáticos. La idea de la Trinidad en lo que se denomina trono de gracia unida a la lamentación sobre Cristo muerto por parte de la Virgen San Juan. La presentación de las llagas de Cristo y en particular la de su corazón, con lo que se hace referencia a la transustanciación del vino en la sangre de Cristo durante la misa. La llaga del costado de Cristo como fuente de los sacramentos. La piedad angélica, es decir, la presentación del cuerpo de Cristo que siempre ha de considerarse como símbolo vivo de la hostia. El bello cuerpo ha sido tratado con gran perfección artística. En parte, los colores se aplican finísimamente. El pintor emplea barnices transparentes y nuevos aglutinantes. Estamos ya ante la transición hacia una renovación de la técnica pictórica que alcanzará su primer apogeo con los hermanos Van Eyck.